Hola que tal, bienvenido a noticias cuello blanco, si no estas suscrito al canal te invito, a suscribirte y activar la campana de notificaciones, para que te al tanto cada vez que subamos un nuevo video, información de ultimo minuto. A un hombre le fue quitada la vida de una estocada en medio de una celebración de cumpleaños en Villahermosa, municipio de La Romana, según informó la Dirección Regional Este de la Policía Nacional. La víctima, identificado como Jaciel Alvarado Reyes, conocido como Animal, de 35 años, fue atacado durante una confrontación con Víctor Valerio Martín, alias Zeta, el presunto autor del crimen. El incidente ocurrió cuando Valerio Martín irrumpió en la fiesta lanzando botellas, lo que provocó una riña con Alvarado Reyes. Durante la pelea, Valerio Martín le propinó una estocada mortal en el abdomen, y tras cometer el hecho huyó del lugar. La Policía Nacional inició una búsqueda activa del sospechoso, quien se mantuvo oculto durante varios días. Según familiares, Valerio Martín se encontraba escondido en una construcción, asustado por lo ocurrido. A pesar de que algunos allegados consideraron ocultarlo, su abuela decidió que lo correcto era entregarlo a las autoridades. En un acto de responsabilidad y apego a la justicia, la familia tomó la decisión de colaborar con la policía. El joven fue entregado a las autoridades por sus familiares en la romana, en un evento supervisado por el coronel Concepción, comandante del Departamento de la Policía Nacional, y el capitán Domínguez del Departamento de Investigaciones Criminales, DICRIM. La entrega también contó con la presencia del comunicador Giovanni Reyes, quien actuó como mediador en el proceso. El evento se desarrolló en la residencia de la familia, ubicada en el sector de Villa Hermosa, donde vecinos presenciaron la escena. Durante la entrega, Valerio Martín se despidió de sus familiares en un ambiente cargado de emociones. Los agentes del DICRIM procedieron a esposarlo y trasladarlo a las instalaciones policiales para continuar con el proceso judicial. La abuela del joven destacó que, aunque la situación era dolorosa, la verdad y la justicia debían prevalecer, reafirmando los valores que la familia consideraba fundamentales. Las autoridades han continuado con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias exactas que llevaron al enfrentamiento. La policía ha señalado que la colaboración de la familia en la entrega de Valerio Martín fue crucial para avanzar en el caso. Aunque no se han dado detalles adicionales sobre posibles motivos del crimen, el gesto de la familia ha sido aplaudido por la comunidad, que espera que se haga justicia. Este incidente ha provocado preocupación en Villa Hermosa, donde el aumento de la violencia en eventos comunitarios ha sido motivo de alerta. Las autoridades locales han hecho un llamado a la calma y han asegurado que continuarán trabajando para prevenir situaciones similares en el futuro. Mientras por otro lado, en un área rural de la provincia Hermanas Mirabal, el cuerpo en estado de descomposición de José Ventura Reyes, un hombre de 58 años oriundo de Cotui, fue hallado en los Saracenes, paraje perteneciente a Jamao afuera. Ventura, residente de Angioline y dedicado a la cría de ganado, había sido reportado como desaparecido la semana pasada. Su vehículo fue encontrado en Monte Adentro de Salcedo, lo que despertó la preocupación de sus familiares y de la comunidad local. Las autoridades, encabezadas por el fiscalizador José Orlando Liriano Rivas, un médico legista, y miembros del DICRIM y la policía preventiva, se movilizaron para realizar las investigaciones correspondientes en el lugar. El hallazgo se produjo tras una intensa búsqueda motivada por la denuncia de desaparición. Hasta el momento, no se ha determinado la causa exacta de su fallecimiento, pero una necropsia será realizada en el cementerio nuevo de Salcedo para esclarecer los hechos. Ventura era ampliamente conocido en su comunidad por su actividad ganadera y sus relaciones en el área rural. La noticia de su desaparición y posterior hallazgo ha generado consternación entre los residentes, quienes buscan respuestas ante el trágico desenlace. Aunque el camión de Ventura fue encontrado estacionado sin señales de violencia, las circunstancias que rodean su desaparición y fallecimiento, aún son objeto de investigación. La comunidad de Hamao afuera y los alrededores se han visto profundamente impactados, ya que la zona es generalmente tranquila y se desconocen casos recientes similares. Las autoridades no han brindado detalles adicionales, pero han asegurado que se llevará a cabo una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias detrás del deceso de Ventura. El cuerpo de Ventura Reyes, que presentaba un avanzado estado de descomposición, fue trasladado a la morgue local para los análisis forenses. Se espera que los resultados de la necropsia proporcionen más detalles sobre las causas de su fallecimiento y si existen factores externos implicados en este hecho. Hasta el momento, no se ha informado si hay sospechosos vinculados al caso, pero las autoridades mantienen abierta la investigación y están instando a cualquier persona con información relevante a que se acerque a colaborar. Por el momento es toda la información que tenemos. Gracias por sintonizar Noticias Cuello Blancos.